...un coreback que venía de ser el cuarto equipo en esa escuadra en la pretemporada de nombre Kurt Warner. El resto todos lo sabemos. El resto es historia. Mientras tanto vemos a Damien Harris llegando hasta la yarda a 40. Damien... La entrega directa jugada de poder. Tres jugadas consecutivas y las tres son con el jersey número 37. Damien Harris que se ha convertido en el caballo de batalla. Y bueno, sus receptores pues no son de lo mejor. Pues, estuvo muy bien, muy buena la jugada. El pitch out por poco y mantiene el equilibrio Damien Harris a pesar del impacto de Olívar Dose. Hay tres del lado izquierdo. La jugada es Reduction y la hace personal. Cam Newton consiguiendo la primera oportunidad. Un Cam Newton, 26, novato, la primera selección colegial del equipo como titular. El pase al costado izquierdo. La recepción es buena. Se va a quedar una yarda. No pudo hacer más Jim White. Pero vendrá una cuarta oportunidad. Y bueno, se duele y se duele bastante. Hasta ahí está bien. Ahí viene el contacto. Y bueno, pues tienen que hacerlo con el veterano Vigil, ex de los Cincinnati Bengals. Y aquí Cam Newton intentaba hacerla personal con el máximo avance. Va a estar justo en la línea que marca la primera oportunidad. 56, Los Ángeles. Cuando vemos a Cam Newton tratando de doblar la esquina, mete el cuerpo y parece que está dentro. No han marcado nada los oficiales aún. Fuera antes o no. Difícil, eh. No sé si alcanza a estirar el balón. Creo que está fuera. Se va a quedar a media yarda. Se va a quedar a media yarda. Así es que se revierte el touchdown. Pero ya prácticamente es cantado que hay gran posibilidad para que Cam Newton vuele por Los Ángeles. Así lo hace. Y ahora sí, de manera oficial, el décimo touchdown de Cam Newton en la campaña. Corriendo el balón. Ahora en un quarterback sneak. Volando por Los Ángeles. Cruzando el plano. Y ahora sí, la celebración ya es oficial. Pegan primero. 6 por 0 ganan los Patriots. Que corriendo el balón es como... Ha sido efectivo Cam Newton en la temporada. Lanzándolo no. Aquí vuela perfecto. Lo hace muy bien. Y amigos, pues llevamos el último... Aparece Tai Long para el despeje. Desde la yarda 21. Casi 50 yardas hasta la 30 del otro lado. Vendrá la devolución a la 50. A la 40. A la 30. El pateador no detiene la jugada. Se va a escapar. Touchdown. Anotación de los Patriots. Tiene la patada de espeje. Y Gunner, Olse Whisky, consigue la anotación. Y los Pats toman dos de ventaja. El sabor incomparable del fútbol con Pilgrims. El pollo oficial de la NFL. ¡Qué pollote! Se acaba de llevar. Ve nada más. Definitivamente Olse Whisky, después de que corta el pateador a Tai Long. Luego se lleva el último hombre. No pisa afuera como malabarista. Y consigue... Son mis zapatos. Es Cam Newton con el envío completo. Sacando 14 yardas en la jugada. Está moviendo las cadenas el equipo de New England. En personal 21. A correr el balón. Van a sacar 11 yardas. Y en el tacleo tapete aparece Nasir Adderley. El nariz. Él va a desaparecer al hombre que viene por delante del corredor. O sea, no está viendo. Hacia atrás Newton con el envío al centro completo. Y justo en la marca del primero y 10. Bird lo consigue. Ya están en la yarda 20. Con un solo corredor, Cam Newton. Va a ser derribado otra vez. Alcanza a salir de la línea de scrimmage para que no sea captura. Aunque voló un pañuelo. Ni para atrás Alex corre. Así que me parece que se la van a quedar en tercera. Uy, no olvídate. Así es que la defensa regalando. Gemelos a la derecha. Y en esta jet sweep. Van a conseguir justo en la marca del primero y 10. Desde el equipo de prácticas. Un veterano lo recordarán con el equipo de los Colts. De Indianapolis ha estado. Cam Newton en la red option. La entrega y llega justo. Está cayendo justo en la marca del primero y 10. ¿Qué clase de ofensiva ha montado hoy en New England por tierra? Pero también te voy a decir algo. En tema de esfuerzo, lo que le vemos a Nick Bachel es ya una... Segunda y gol. Cam Newton con la jugada de atracción. De manera personal. Empuja, empuja. Suba. O sea, hay lugares. Cam Newton. Touchdown. El segundo para él en el partido. Bueno, es que había que dejar ir esa carrocería. Supercamp para poder hacer esto. Dejar ir. No está bien plantado desde su posición como linebacker. Me parece que era... Ah, era el novato. Justamente el que recibe primero el impacto es Kenneth Murray. Después Dick Bachel. Y superó a los dos. Ni Bachel ni Murray pudieron con él. Y este así va a ser de 58. Una yarda más corto que el total. La patada. Desbloqueada. Y cuidado. La van a devolver. A la 30. A la 20. ¡Oh, just touchdown! Los Patriots anotan seis. Probablemente siete cuando los Chargers buscaban tres. Un intento de patada fallado. Este bloqueado y devuelto hasta el touchdown. Una devolución de patada hasta las diagonales por parte de los Patriotas. Bueno, todo sale mal. No había visto un equipo especial en muchos años que tuviera tantas anomalías como la de los Chargers y el señor Bachelet. Convirtiendo tercer down con un 43%. Se queda bloqueado. Austin Eckler. Extiende la jugada. El pase es interceptado. Se cruza en el camino. En el vuelo. Change Vinovich. Y le interceptan el pase al goleback Justin Herbert. Gaiton cruza el campo. No jalan a los linebackers. Jalan al frente defensivo. Pero Vinovich ve los ojos de Herbert y se anticipa. Porque Gaiton ya se estaba colocando para atrapar el balón. Creo que ese balón tenía que ir más sobre la banda. Y bueno, hablando de un equipo que es la noche y el día en primeras mitades. Que tiene una primera mitad muy buena y una segunda mitad regular. Una yarda necesita nada más. El engaño se hace porque la va a ser personal. Encuentra el espacio, el hueco. Y consigue mover las cadenas. El primer 10 se ha dado por parte de Cam Newton. Rápido el movimiento. Un kill Harry. Y decide deshacerse del balón. Así porque ya estaba sintiendo la presión ahí en los tobillos de Big Bows. La cantidad de puntos que dio la semana pasada en Fantasy. Este hombre. Aunque aquí está la rudeza al patador sobre el partido de su carrera. De Joey Bossa la semana pasada. Tuvo seis tacleos para pérdida. Tres capturas. Newton lo tiene. En la zona de touchdown está... El kill Harry consiguiendo la anotación. Buen envío. Pase completo sin precipitarse. Además con ventaja para su receptor. Se coloca con ventaja el cuarto down de cierre de primera mitad. El pase a la zona y es interceptado. Ya es el segundo. Y tiene que aparecer el segundo. El líder. Buena anticipación de Jackson. Intercambio de balón. Sí, llegó a este partido siendo el segundo lugar en intercepciones. Detrás de Xavier Howard de los Dolphins. Que llegó como el líder con siete. Ya lo empató con la intercepción del día de hoy que tiene J.C. Jackson. La patada de Long hasta la yarda. Veintiséis. Desde ahí vendrá el regreso. A la cuarenta. Se abrió el hueco a la cincuenta. A la cuarenta. A la veinte. Y hasta la dieciocho. Long se puso como piedra. Voy derecho y no me quito. Segunda oportunidad y siete. Van a correr sacando tres, cuatro yardas. Esta semana la NFL endureció ese protocolo. Ahora lo comentamos. Cam Newton es capturado. Detenido atrás. Esto cuenta como captura y justamente se la está llevando Kenneth Murray. La NFL ya ha hablado del comisionado acerca del tema de que tienen que ser más enérgicos. Y los equipos también deben de entender esos protocolos. Los cuervos de Baltimore con veintitrés hombres y personal en COVID. Así de simple. En el tema de televisión no van a perder. Tidman con esta jugada de play-action viene el envío. Y Olszewski le pone velocidad. Nadie lo alcanza. No es Dania Mendola. Muy parecido en el físico también con el número. Nos hace recordar justamente. Tuvo una semana para preparar ese partido Belichick y supo cómo eliminar al mejor jugador. Ya el pase que estuvo cerca. Muy cerca de ser interceptado. Esto es incompleto. Entre otra patriota, ya no me acordaba. Elba Jiménez también. Super Pat. Hoy sí salieron los Pat. Sí, 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 sí. Hoy sí salieron. Y efectivamente, como dice Alex, tienen dos juegos clave ante el equipo de Miami y ante Buffalo. Dos juegos en su división que los podrían acercar a una eventual calificación. Hoy, hoy, a pesar de este 45-0, luce complicado la posición al menos de Comodín. Pues muchas gracias. Nos despedimos en la señal de Fox Sports. Alex Correa, Emilio León, Roberto Martínez, Tabo Villalpando. Quien les habla, Juan Carlos Vázquez. Hasta la próxima.